Que es 11 con 4 minutos, nos vamos acercando al mediodía y hay que poner temas importantes. Muchísimos de nosotros sentimos, es tan común sentir migrañas, dolor de cabeza y nos acostumbramos al dolor. ¿Por qué tenemos que hacerlo? No, pues no es necesario. Podemos vivir sin dolor, hay diferentes formas de enfrentarlo y también, lo que es la mejor noticia, solucionarlos. Exactamente, Caro, qué importante es que usted conozca en tu conexión matinal diversas formas, ¿no? ¿No? Complementos también a lo que antes quizás se contaba algo como muy lejano, ¿no? Estamos hablando en este caso de la acupuntura. Estuvimos ya con ella la semana pasada, ¿ya? La semana pasada, sí. Y la saludamos nuevamente a Aida. Aida Orellana, terapeuta. No, Aida. A la cena. A la cena. A la cena, ahí sí. ¿Cómo estás, Aida? Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy bien, gracias. Oye, qué bueno conocerte y poder compartir contigo también hoy día, Aida, y darnos cuenta que podemos, bueno, el origen de la migraña, comentábamos recién, se desconoce en cierta forma. Se desconoce absolutamente el origen de la migraña como tal. Es una enfermedad bastante complicada incluso para los neurólogos hoy en día. Es un reto para la medicina porque aún no hay una razón o no hay una explicación o una razón que se haya estudiado de por qué las personas son migrañosas o no son migrañosas, de cómo se origina el dolor de cabeza y de cómo se puede curar de forma efectiva y para siempre. Claro. Oye, y más allá de eso, también diferenciar un poquito cuando hablamos de dolor de cabeza migraña, porque también hay una diferencia ahí bien clave. Sí, por supuesto. El dolor de cabeza tiene más que ver con un dolor que es más moderado y constante, que es a través de toda la cabeza, pero la migraña tiene un contexto que tiene que ver más con un dolor que es unilateral, un dolor que va de leve, moderado a intenso, que puede generar en los pacientes una pérdida e inhabilitación de sus actividades diarias. Sí, exacto. Ahora también es súper claro de Hark, que la acupuntura en este caso, insisto, es un complemento hoy día. Hoy día se ha avanzado bastante en esa línea, ¿cierto? Lo hablábamos antes de salir al aire, que la gente está acostumbrada a, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Tengo que decir que yo hoy día, por ejemplo, Aida, o no, amanecí con dolor de cabeza. ¿Qué hice? Me tomo una pastilla. Pero claro, lo mío no es algo crónico, por así decirlo. Claro. Pero evidentemente sí puedes dejar las pastillas de lado. Por supuesto que se pueden dejar de lado. De hecho, bueno, en todos los estudios médicos, bueno, hoy día los medicamentos que se están utilizando más para los dolores de cabeza son los triptanes, porque generan una vasocontricción en los vasos sanguíneos. Se cree que los dolores de cabeza es por una hidratación de los vasos sanguíneos en la cabeza y por un actuar anormal de nuestro cerebro. Sin embargo, tomar, por ejemplo, migranol, migratán o todos los que son de este tipo de medicamentos que son derivados de la divirona o los medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno a largo plazo generan más que un beneficio, un trastorno adicional al dolor de cabeza. Generan dolores de cabeza de rebote, generan trastornos gastrointestinales, irritación al estómago, problemas hepáticos, problemas renales. Entonces, la solución para el dolor de cabeza básicamente no es tomarse una pastilla, porque ahí solamente estamos atacando el síntoma y no realmente la enfermedad. Claro. Es súper complicado también muchas veces cómo los enfrentamos y sabemos que no es curable. Sin embargo, con la acupuntura tú me decías que con sesiones podríamos llegar y decir voy a tener más migraña. Hay un porcentaje importante que han hecho estudios científicos que nos avalan como terapeutas acupunturistas de que la acupuntura es una terapia efectiva para el dolor de cabeza, efectiva para las migrañas y curativa además. Maravilloso. Ahora, Aida, ¿cómo funciona el tema? Porque, bueno, el otro día lo hiciste acá en el estudio. Con cario. Con el cario, exacto. ¿Cómo funciona el tema del dolor de cabeza? ¿Las agujas van en algún lugar específico? No. La acupuntura funciona de la siguiente forma que yo les decía la semana pasada, que tiene que ver mucho con el estado de salud de cada persona. Entonces, cada migraña o cada dolor de cabeza se trata de manera distinta según la persona que lo tiene. Perfecto. Cada persona tiene un gatillante distinto. Ya. Hay personas que los gatillan las comidas, hay personas que gatillan el alcohol, otras personas el estrés, la falta de sueño. Cualquier de sus gatillantes puede ser uno de los factores en los cuales nosotros investigamos al paciente para poder tratarlo. Se trata desde la energía del hígado, la energía del corazón, la energía del estómago. Y cada paciente se trata de forma única. Se evalúa de forma única y se le hace un tratamiento único para su propio dolor de cabeza y de por qué se genera, a qué hora se genera y cuáles son sus gatillantes. Aida, ¿y estos gatillantes se pueden descubrir de manera en conversación? ¿O hay alguna forma de hacerlo? Por ejemplo, si yo no recuerdo en qué minuto efectivamente me da o si no lo asocio a nada tangible, ¿tú me puedes hacer como, no sé, como una...? Sí, hay una especie como de... De evaluación, por llamarlo. De evaluación, de evaluación, entrevista, que se le hace al paciente ayudándolo a recordar qué son más o menos las cosas que le generan el dolor de cabeza. Hay personas que les duele la cabeza solo de tarde, hay personas que se despiertan con el dolor de cabeza, hay personas que dicen, oh, no, yo cuando como, no sé, chocolate o como salame o el maní, son alimentos que generan migraña. En las personas migrañosas, en algunas personas. También puede ser el alcohol, la falta de sueño, el estrés, el esfuerzo físico incluso, un esfuerzo físico muy intenso le puede generar migraña a una persona. ¿Hay alguna relación en el lugar donde te duela la cabeza? Bueno, las migrañas... Que hay personas que duelen más acá, más... Eso tiene más que ver con la cefalia. La migraña generalmente es unilateral, te duele la mitad de la cara por lo general, eso es la generalidad. Es un dolor retroocular, te duele además el ojo o los ojos, ambos, pero generalmente... Es como la cuenca del ojo que duele. Sí, y se sitúa de forma muy... y es un dolor pulsátil, muy intenso y que se va generando y que tiene una durabilidad más o menos entre 4 horas y hasta 72 horas le puede generar una migraña a una persona. Oye, Aida siempre es importante a la gente que nos está viendo, claro, porque estamos hablando en base a la teoría, ¿cierto? Sí. Pero Aida nos estaba contando un caso que a mí me llamó mucha atención, una persona que sufrió de migraña por años, ¿no? Sí, yo tengo... bueno, está el testimonio en mi Instagram. Tengo un paciente que él tenía migrañas desde más o menos los 10 años, él tiene 38 hoy día. Se hizo un tratamiento de acupuntura bastante... Intenso, ¿no? Más que intenso, muy acotado a su funcionalidad y a lo que a él le generaba el dolor de cabeza. Se le hizo una entrevista, se le hizo la evaluación y se hizo un tratamiento que se generaba una vez por semana. Después de aproximadamente 10 sesiones, 15 sesiones de acupuntura, el paciente hoy día ya no tiene crisis de migraña. Estamos hablando de un paciente realmente migrañoso, el que sufría migrañas todos los días, el que se levantaba con dolor de cabeza, el que se acostaba con dolor de cabeza, el que solamente había ya pasado por todas las terapias habidas y por haber con los médicos, estudios neurológicos, que además son complejos porque muchas veces las imágenes y las resonancias muestran la razón de por qué te duele la cabeza. Sí, oye, pero qué bueno que... Sí, o sea, después de 15 sesiones, tampoco es... ¿Cuánto tiempo hace la sesión? Se hacen una vez por semana cuando son pacientes crónicos. Cuando son pacientes crónicos, hablo yo de que tienen migraña desde que son niños, que tienen muchos años de cronicidad. Ahora, hay pacientes que les da la migraña después de los 40 años, por el estilo de vida, el estrés... ¿Cómo se llamaba el paciente? Se llama Ángelo. Se llama Ángelo, porque en el caso de Ángelo, o sea, estuvo de los 10 a los 38, 28 años y en 4 meses consiguió de alguna forma paliar esta situación. Exactamente. Es que lo encuentro maravilloso, ya, porque es una calidad de vida que no tenías y que no conocías. Porque, pucha, las personas que son migrañosas saben lo que es despertarse en la mañana con un dolor que al final se va normalizando. Y estoy diciendo, sí, me duele un poco menos, me duele un poco más. Sin embargo, lo que conversamos, no es natural sentir dolor. No es natural sentir dolor, no se debe sentir dolor. La acupuntura es una terapia efectiva para tratar el dolor, genera un efecto analgésico, un efecto antiinflamatorio a través de todo el cuerpo. Por eso es una terapia efectiva para tratar el dolor de todo tipo. Y se puede vivir sin dolor, se puede tener una mejor calidad de vida, uno se debería levantar con ánimo, se debería levantar contento, debería tener energía para todo el día. Y si es lo contrario, es porque algo está pasando en tu cuerpo y debes tomar la atención y debes tratártelo. Ahora, ¿qué se relaciona más el dolor de cabeza? Tú dijiste que había funcionamientos algunos relacionados al hígado, relacionados a distintos órganos que podrían hacer que efectivamente nos siguiera doliendo la cabeza. Sí, a través de la medicina china, bueno, con la medicina china es algo diferente a la medicina convencional. Nosotros trabajamos a través de, bueno, las preguntas nos van dirigiendo hacia qué órgano es el más afectado en cada persona con el tema de la migraña. Hay personas que sufren migrañas porque la energía del corazón se ve afectada. Y cuando hablo de la energía del corazón, que son personas que son muy sentimentales, personas que además tienen problemas de insomnio, que además piensan mucho, son muy perfeccionistas. Hay un componente también que tiene que ver con su personalidad. Entonces, ahí se trata la energía del corazón y se va curando la migraña a través de esa energía que se va trabajando en donde están los bloqueos, donde están las, no sé, deficiencias. Pero por otro lado están las personas que tienen dolor de cabeza que tiene que ver con la energía del hígado, que es una energía súper potente. La energía del hígado es muy de las personas también que son muy perfeccionistas, pero además tienen este componente que hay personas que son muy irritables. Que se enojan, que son enojones, que como que les cuesta delegar, personas que son además muy ansiosas. Entonces, este tipo de personas les trabaja la energía del hígado para poder ayudarles a controlar el tema de su migraña. Además, se controla también mucho todo lo que es su estado anímico. El estado anímico, hay que decirlo, de alguna manera se maneja muy bien, se mejora muchísimo con acupuntura. Las personas se sienten menos irritables, las personas se sienten menos presionadas, menos nerviosas, menos ansiosas. Aida, quería preguntarte si hay alguna fecha del año que uno podría hacerse terapia o da lo mismo. Da lo mismo en realidad, o sea, uno debería hacerse terapia siempre, siempre que se sienta mal. Te lo digo netamente por el tema de la energía, me imagino, porque en el verano es como distinto igual. Sí, el verano es distinto. De hecho, la medicina china trabaja mucho con eso, con el tema de las energías y la energía del clima y con la energía de todo lo que los compone la naturaleza. Las migrañas, curiosamente, aparecen más en primavera que en invierno o en etapa de cambio en general, pero más en primavera. ¿Por qué? Porque la energía de la primavera es como hacia afuera. Sí, en la primavera, sí. Entonces, en la energía de la primavera se dan mucho los trastornos del ánimo, problemas depresivos y ahí aparecen también las migrañas. Con el verano también aparece mucha migraña porque la energía del corazón también se va hacia afuera. Las personas con el calor generalmente están como más extrovertidas a diferencia del invierno. Y también otro componente que influye muchísimo en los dolores de cabeza son las personas que viven en lugares ventosos. Curiosamente, las personas que viven en lugares ventosos, quizá me lo puedan rectificar acá las personas que no me están viendo, las personas que viven en lugares ventosos también les afecta muchísimo el tema de las migrañas. Lugares que viven, no sé, en Punta Arena o lugares que tienen que ver con, no sé, zonas de costa que son ventosas, también sufren más dolores de cabeza y más trastornos del ánimo además. Oye, ¿qué importa? Perdóname. Tenemos, no sé, distintas edades en las personas que sufren migraña. Lamentablemente hay muchos niños también. Sí. ¿Podemos aplicar acupuntura independiente a la edad? Sí. Sí. A los niños también se les puede aplicar acupuntura. En general, los niños vienen a tener sus primeras crisis cuando son migrañosos entre los cuatro años de edad y los ocho. Yo atiendo niños desde los cinco. Ya se les puede tratar con acupuntura, se puede tratar con moxibustión si es que hay una deficiencia. Hay diferentes técnicas para tratar. ¿Qué es la moxibustión? Hay diferentes técnicas para tratar a los niños. La semana pasada mostré las agujas de acupuntura, esta semana voy a mostrar con la moxibustión. La moxibustión es un puro que se prende, que es de artemisa. Esto genera un calor, un calor interno que se va penetrando las capas del cuerpo y tiene un efecto curativo, tiene un efecto analgésico, tiene un efecto calmante. Ayuda muchísimo a cuando son migrañas por vacío o por frío o incluso por exceso de calor también se puede tratar con moxibustión. Oye, ¿la moxa se aplica también en los mismos puntos específicos de...? Se aplica en los mismos puntos específicos de acupuntura. Claramente hay puntos específicos de acupuntura que no se deben tocar con moxibustión, pero sí un terapeuta que sabe muy bien dónde puede aplicar la moxibustión. Para que no tengan miedo, ¿esto no quema? No quema, no quema. Hay diferentes tipos de moxa, esta es la más común que es el puro, pero también tenemos moxa que tienen crema, que son para las personas... Ah, claro, esa no la conocía. Sí, para personas que, por ejemplo, sean muy delicadas de piel o tengan algunos tipos de... Por ejemplo, son muy acaloradas. Las personas que son muy acaloradas no les debería hacer tanta moxibustión porque generan más calor. De calor constante. Entonces, claro, se pueden ocupar las moxas y se pueden ocupar estos también que son como una especie como de puritos pequeñitos de moxa. Se ponen directo en el punto de acupuntura y que también se sienten, claro, y se van más directos. Esto también se ocupa en... Bueno, esto generalmente todo lo que va con calor se ocupa en las personas adultas, no se ocupa en los niños. Los niños se puede ocupar la moxa en crema. Y acupuntura, ya sea que tenga que ver con las agujas más pequeñitas de acupuntura, las más delgaditas. También se ocupa con chinchetas que se ocupan para la auriculoterapia. Se utiliza también en niños o en las intradérmicas que son muy pequeñitas. Y los niños en general ni siquiera se dan cuenta que les pusiste un... Yo les digo que les pongo un sticker. Claro. Un sticker porque es un parchecito y entonces digo, ¿te puedo poner un sticker? Sí, se dejan por ahí. Oye, estaba conversando, Garito, con Aida Aracena acerca de la migraña y también del poder curativo que tiene la acupuntura. Es importante que nos están viendo. Si usted tiene alguna duda, si quiere preguntarle, Aida, oye, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Puedo hacer? No sé, ¿me puede guiar un poquito? ¿Lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp que está disponible también? Y quería preguntarte, Aida, algo súper importante que tiene que ver con los costos, ¿no? Porque mucha gente se puede estar preguntando, quiero hacer esto, pero quizás no tengo tantas lucas, ¿no? O quizás muy caro, o no sé, ¿cómo están los precios del tema? A ver, los costos igual son bastante alcanzables para todo tipo de personas, ¿ya? Las sesiones de acupuntura tienen un valor de 35 mil pesos cada sesión. Generalmente se hace una vez por semana, como les decía yo. Los pacientes que son FONASA yo les tengo un precio especial, que es un valor especial a pacientes FONASA, que yo les cobro 28 mil pesos. Ya, ¿y se puede reembolsar de alguna forma? Con la ISAPRE, por supuesto. Ya, mira, eso es importante para que nos... Con la ISAPRE, por supuesto. Ahora, como esto está recién en el Plan de Salud Nacional, con la ISAPRE solamente se puede reembolsar todos los que son tratamientos crónicos que tienen que ver con el dolor crónico, ya sea... Yo creo que la cefalea todavía no está integrada. Pero probablemente más adelante va a ir avanzando esto. Hasta el momento solamente está incorporado todo lo que son tratamientos paliativos para el cáncer y los dolores osteomusculares, que son crónicos, que tienen que ver con el lumbago crónico y con el dolor de rodillas crónico, que es muy común también en la población general. ¿Qué es importante eso? Súper. Me imagino que temas de planes, por ejemplo, si son 15 sesiones, claro, tú me dices, sale aproximadamente 35 mil pesos. Me imagino que si la persona toma un plan, evidentemente puede ir bajando. Sí, sí, todo es como conversable. En general, las personas van tomando las sesiones una a una y se van viendo cómo se van sintiendo. En general, yo no hago planes de acupuntura porque yo voy viendo la evolución del paciente. Hay pacientes que se curan en 5 sesiones, hay pacientes que se curan en 10. Entonces, siempre no es una cosa de que yo te vendo un pack de 10 por 10. No, no se trata de eso porque hay personas que desde la primera sesión se ve un resultado inmediato. O sea, la primera sesión es primordial para una persona. Y ahí se ve el primer contacto con la energía de la persona. Entonces, ahí hay un cambio. Y en ese cambio, bueno, nosotros podemos ver, yo puedo evaluar como documenturista más o menos y estimar quizás cuántas sesiones va a necesitar esa persona. Porque hay personas que con la primera sesión inmediatamente baja el dolor de cabeza. La intensidad, la frecuencia. Entonces, cuando hay un cambio importante o algunos más leves, otros más importantes, ahí se puede saber qué severidad tiene la patología y más o menos cuántas sesiones va a necesitar. Pero nunca hay una cantidad de sesiones estimadas y es por eso que a mí no me gusta vender como una cantidad de sesiones. Pero es bueno siempre saber que está la opción en el caso de FONASA, en el caso de ISAPRE, que se puede entonces... Se puede reembolsar con la ISAPRE. FONASA tiene un precio especial conmigo. Y bueno, yo trato todo tipo de pacientes. O sea, tengo pacientes de asesoras del hogar, empresarios. O sea, de todo tipo de personas acuden a mi consultorio a atenderse para este tipo de patología. La verdad es que es buenísimo saber que hay una alternativa con nuestras terapias complementarias, porque muchas veces ya nos estamos acostumbrando a la pastilla, a la medicación, y que ya llega un minuto en que más nos genera, no sé, pues, otras adversidades dentro de lo mismo y que no estamos sanando la causa si no empezamos a tener otras dolencias. O sea, es que hay un tema que igual se nos escapa un poco de lo que estábamos hablando, pero que tiene relación con los diferentes puntos que hay en nuestro... Lo mencionaste en la oreja. Sí. Por eso, cuando nos hacemos orificios, en la oreja también se afectan los puntos de... Sí, lamentablemente sí. Se afectan los puntos de diferentes puntos de... No sé, pues, que tenemos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que al perforar la piel y generarle un contacto constante en la oreja, que hay muchos puntos de acupuntura en la oreja, lo que se genera es una inactividad del punto. Porque hubo por ahí algunas cosas virales que aparecieron en internet donde decían, si te pones un piercing aquí se te va a pasar el dolor de cabeza. No, eso no es así. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Estás bloqueando la energía. En realidad estás bloqueando la energía. En realidad están inactivando un punto que ya a ese punto ya no se va a poder utilizar durante una sesión, por ejemplo, de auriculoterapia de acupuntura. Oye, y en términos como naturales, no sé, pues, hay algún punto que sea más complejo de tratar y que tú digas mejor no te hagas un orificio en esa zona porque vas a estar dañando quizás otra función de tu cuerpo. O sea, nunca se va a dañar una función del cuerpo por hacerse orificio en ninguna parte del cuerpo, en realidad. Pero sí vas a afectar puntos de acupuntura, los cuales no voy a poder utilizar para poder curarte posteriormente. Entonces, por ejemplo, en la oreja, el típico punto que a mí me carga ver que se abrieron es que el que está aquí como aquí arribita, en la oreja, en la puntita, que es un piercing bastante común que cuando se hace en el industrial lo sobrepasan, lo cruzan. Ya, y ahí hay un punto muy importante que trabaja, por ejemplo, el insomnio, la ansiedad, el nerviosismo. Como, entonces, ese punto es como un punto importante que en realidad uno debería tenerlo ahí como aguardadito con la posibilidad de abordarlo, claro. O no hacérselo en las dos orejas. Porque ya con, en general, se utiliza una pura oreja para hacer la terapia. Entonces, uno semana a semana le va cambiando como el lugar a la persona del parchecito. Pero, en realidad, con una oreja podés dejarla descansar una semana, luego le hace acupuntura, luego le ponés los parchecitos nuevamente, igual se activa el punto. Oye, tengo dos preguntas para Ida. Una que tiene que ver con la duración de cada terapia, perdón, de cada sesión. Y dos, es una pregunta como para ti, porque igual tú trabajas con energía, ¿no? Sí. ¿Y cómo tú después te, como que, no sé, no sé si es la palabra, pero como que te limpia esa energía? ¿Cómo lo haces? Es que no hay contacto energético entre yo y la persona. Todo esto es bastante médico y, en realidad, no es como el reiki ni nada de eso. No tiene nada tan místico, digámoslo, por así decirlo. Si bien trabajo con los canales energéticos, son canales energéticos que, en general, yo punturo con agujas y no hago traspaso de energía entre yo y el paciente. Si bien un acupunturista, bien, que tenga una buena práctica, debe manejar las energías porque hay un cierto grado de intuición con respecto a cómo están funcionando por lo que te va diciendo el paciente. Ah, siento un poco de electricidad o este punto me presiona. Como que te identifica la energía de la persona. Sí, por supuesto. Y cuesta un poquito más. Y cuesta llegar. Sí, sí. Hay personas que les cuesta llegar, les cuesta incluso decir sus síntomas, les cuesta hablar, porque son más introvertidas, porque les cuesta más expresar lo que sienten e incluso porque no logran identificar cómo se sienten. Pero la acupuntura va abriendo todo eso. Y después de la primera, segunda, tercera sesión, el paciente va cambiando y va cambiando bastante. O sea, pacientes de que no te hablan nada, a que la tercera sesión te conversan de todo, te conversan de su vida. O pacientes que duermen, así como que las sesiones los hacen descansar porque siempre estamos muy fatigados. Y pacientes que duermen, roncan, rugen. De todo un poco. Oye, ¿la sesión más o menos cuánto dura? ¿Eso depende también? No, la sesión es durante una duración aproximada de una hora. La primera sesión puede durar un poquito más, una hora diez, una hora quince, donde se hace la evaluación y todo eso. Las agujas deben estar puestas como mínimo cuarenta minutos en el cuerpo. Ahora, no se sienten. Súper buena opción. Es que hay otra pregunta que te quería hacer respecto a, bueno, no solo las migrañas o las cefaleas se pueden abordar, sino que también temas emocionales. Sí, se pueden tratar temas emocionales como la depresión, el estrés, la ansiedad. Pero eso siempre con la ayuda y como complemento de un tratamiento médico. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que son trastornos del ánimo deben ser acompañados de un médico, de un médico que esté detrás, de que vaya orientando a la persona. Porque todo lo que son medicamentos que tienen que ver con esto no se pueden quitar de golpe. Entonces, las personas que, por ejemplo, toman medicamentos para los trastornos del ánimo, tienen depresión, no porque vayan a una sesión de acupuntura tienen que dejar sus medicamentos. Eso de ninguna manera se debe hacer. En ningún caso de ninguna dolencia, o sea, de ningún tratamiento médico que se esté llevando. Pero sí, al ver los médicos, la evolución de sus pacientes, van bajando las dosis de los medicamentos, van retirando algunos y así se va evolucionando mucho mejor. Y a través de un tratamiento en conjunto, se puede llegar a un muy buen resultado a las personas que tienen depresión, trastornos de ansiedad, crisis de pánico y todo ese tipo de cosas. Oye, Aida, queremos agradecerte, de verdad. Además, tiene una forma, Aida, muy tranquila para explicar y nos queda súper, súper claro. Así que queremos dejarte la pantalla acá de TVR para que invites a la gente también a seguirte en redes sociales. Entiendo que eres bien activa ahí en Instagram. Te están grabando, de hecho. Bueno, los invito a todos a conocer mi Instagram, que es Acupuntura Médica Integral. Ahí pueden encontrar videos informativos, sesiones de acupuntura en vivo, todas las dudas que puedan tener sobre mitos, sobre la acupuntura, qué personas se pueden hacer acupuntura, qué personas no, qué enfermedades podemos tratar con acupuntura. Así que los dejo a todos invitados a mi Instagram, Acupuntura Médica Integral y mi Facebook también a hacer sus preguntas. Y todas las cosas que, también está mi WhatsApp, donde yo también contesto preguntas. Personas que me consultan sobre sus enfermedades, qué puedo hacer, a qué médico puedo ir. También los ayudo yo con eso. Me gusta mucho. Qué bueno. Buenísima, Aida. La verdad es que ha sido súper didáctico. Sí, gracias a ella. Como hemos conocido todos los procesos. Y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Por supuesto, eso es lo más importante. Mejorar nuestra calidad de vida y que se puede vivir sin dolor. Se puede vivir con un buen estado de ánimo, se puede vivir con energía. Uno debería amanecer contento. Eso es salud. No despertarse triste, no despertarse cansado, no despertarse con dolor. Eso es estar enfermo. Y nadie debería acostumbrarse jamás a eso. Qué buen mensaje, Aida. Tremendo mensaje. Y también es a concientizarlo y llevarlo a cabo. Así que tomen nomás sesiones con la Aida. Gracias por estar ahí. Gracias por invitarme nuevamente. Que estén muy bien. Oye, carita, nos vamos a comerciales, ¿no? Nos vamos a una pausa, yo creo. ¿Vamos a salir? ¿A dónde vamos? No lo sé. Sorpresas. ¿Qué sorpresas nos tienen? Uy, no sé. Nos tienen sorpresas ahí. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta sabremos. Nosotros nos vamos a una pausa, Francisco. Perfecto. Nos vamos a comerciales. Recuerda, ahí, mandarnos WhatsApp. Estamos atentos, entonces, a tus mensajitos. Nos vemos que estén bien y volvemos al... No, 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 no. Volvemos después de comerciales. No, no, no. Buen día.